Esta canción se llama Tú y Yo y se la escribí a una chica, a una chica muy especial, mi primer amor en el colegio, en school, crush, y dice así. Yo sé que tus amistades hablan mal de mí, dicen que soy malo para ti, lo que sucede es entre tú y yo. Un problema de dos, esa es nuestra relación, they tell you that I might be going around cheating, don't believe in girl, they're just hating, te meten cosas en la mente, no, no, no le pongas atención. Tú y yo, enamorados corazón, te garantizo mi amor, tú y yo, que no interfiere a nadie, no podrán alejarme. Tú y yo, los dos, soñando de amor, tú sabes que eres para mí, tú y yo, los dos, lo tendremos hoy. Tú y yo, los dos, soñando de amor, tú sabes que soy para ti, y que no sé por el mundo que nuestro amor debe vivir. Y aunque se opongan, sabes que por ti soy capaz de morir. Tú eres para mí, tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida, mi amor, hasta el fin. Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida, mi amor, hasta el fin. Recuerdo la primera vez que yo te vi, en la escuela yo te conocí. Yo te cantaba desde el corazón, puse todo mi valor, pa' confesarte mi amor, y desde ese día nuestro amor creció. Inseparables éramos los dos, una promesa hicimos tú y yo, que nada deje suyo ese amor. Tú y yo, enamorados corazón, te garantizo mi amor. Tú y yo, tú y yo, que no interfieran a nadie, no podrán alojarme. Tú y yo, los dos, soñando de amor, tú sabes que eres para mí. Tú y yo, los dos, no tendremos hoy. 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 Yo soy para ti, te entrego mi vida, mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida, mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida, mi amor hasta el fin Te entrego mi vida, mi amor hasta el fin